De su mano voy hasta la puesta del sol, María Ella es fiel estrella que guía hacia Dios, María Su promesa regala el nombre del amor, María Que jamás perecerá un hijo de María ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Y después de Dios, nadie como María Te voy a contar un secreto María es el camino más fácil, corto, perfecto y seguro para llegar al cielo Realmente María es el molde de santos Porque si Jesús vino al mundo por medio de María Nosotros iremos a Jesús por medio de María también No dejes pasar esta oportunidad de vivir este reencuentro de consagrados siempre Porque siempre seremos consagrados Dijimos un sí en el altar a Jesús por medio de María Ese sí va a perdurar, muchas veces nosotros podemos tal vez Dejar pasar, podemos enfriarnos Pero ese sí perdura en el cielo No dejes que se apague esa llama Que Jesús puso en corazón Y tiene un nombre, es María Consagrados siempre De su mano voy hasta la puesta del sol María ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!